Tiene la palabra el diputado Casinerio Paulo. Gracias, Presidente. Entendemos que se ha realizado en la Comisión de Presupuesto un arduo trabajo durante las sesiones que tuvimos y que de alguna manera se han podido ir corrigiendo algunos aspectos del mismo y poder así cumplir con las necesidades planteadas por muchos diputados. Entiendo el concepto que marcaba el diputado anteriormente sobre que en el marco de esta crisis económica y sanitaria que se encuentra en nuestro país este proyecto de presupuesto es el presupuesto posible, no el presupuesto ideal. Pero aún así, debo advertir, Presidente, algunos puntos que considero que a través del debate de hoy tenemos la posibilidad de poder corregir. Y en primera instancia me quería referir puntualmente al artículo 72 que habla puntualmente del subsidio del transporte público y pasajeros del interior. Y reconocemos el esfuerzo que hizo el Gobierno Nacional de poder subir desde el presupuesto original, la suma de 7.000 millones de pesos elevándolo al mismo hasta 20.000 millones de pesos. No obstante, Presidente, debo advertir que ese monto tiene las características de ser insuficiente y de ser inequitativo. Y digo que es insuficiente, Presidente, primero y principal, porque vemos que en relación al presupuesto del año 2020 solamente hay un aumento de 3.000 millones de pesos en el presupuesto para el año 2021, y que eso en realidad equivale a una suba del 15% en relación a ese presupuesto del año anterior. Cuando también este proyecto de presupuesto nacional para el año 2021 prevé una suba de la inflación del 29%, con lo cual deja a los subsidios del transporte del interior del país 14 puntos por debajo de la inflación proyectada para el año 2021. Por este motivo es claramente insuficiente. Y también hablamos de que es inequitativo. Y decimos que es inequitativo, Presidente, porque solo representa el 20% del total que va a destinar el Gobierno Nacional al subsidio de transporte en todo el país, dejando 80% de los subsidios para el AMBA y CABA y 20% de los subsidios para el interior del país. Evidentemente que esta es una situación que tenemos la obligación de manifestar y solicitar que se corrijan. Necesitamos lograr, por lo menos llegar a los parámetros que había en el año 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, que representaba una distribución del 70% para el AMBA y CABA y 30% para el interior del país. Que si bien también ese porcentaje 70-30 representa una inequidad distributiva, al menos garantizaba poder cubrir los principales puntos del déficit de transporte del interior del país. Creo, Presidente, que estamos en la oportunidad en este debate de poder evitar lo que inevitablemente sucederá si no cambia este porcentaje. Y es que va a haber un gran conflicto de transporte en el interior del país, donde miles de usuarios se van a quedar sin poder trasladarse y va a correr peligro también miles de puestos de empleo en el transporte público automático. En segunda instancia, Presidente, hay otro planteo también que me parece que es importante hacer. Y tiene que ver con solicitar que se puedan aumentar los recursos económicos en el artículo 56, que fija las transferencias de los créditos de recursos para las 13 cajas provisionales que no fueron trasladadas a la Nación. La suma actual es de 44 mil millones de pesos para cubrir ese déficit que tienen las cajas provinciales. Y fundamento este punto porque la realidad es que no existe una actualización, un índice de actualización del capital adeudado al momento de cobrar las deudas. Por ende, las provincias cuando cobran lo que el ancillo debe, pierden capital en términos reales. Y es muy importante destacar que las provincias utilizan ese cobro de esa deuda para pagar jubilaciones actuales que están totalmente desfasadas a la deuda que se les paga, producto de la desvalorización del peso, producto desde el aumento de jubilaciones, producto también, obviamente, del proceso inflacionario en el cual estamos viviendo. Por eso lo que se solicita es que se puede elevar esos montos destinados para poder cubrir los déficits de las cajas provinciales. Considerando que aumentando esos montos se podría garantizar de esa forma el pago en tiempo y forma de las jubilaciones de las 13 cajas provinciales, previsiones provinciales que no se transfirieron a la Nación. No quiero terminar, Presidente, sin destacar que en la actualidad el ANSES viene cumpliendo con los desembolsos pactados para la caja de jubilaciones de Córdoba. Presidente, desde el Bloque Córdoba Federal acompañaremos este presupuesto, pero es por los fundamentos expuestos que les he dado que solicitamos que se puedan analizar y resolver estos puntos para poder hacer de este presupuesto un presupuesto más acorde a las necesidades que nos inquietan. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Gracias.